Aquí vemos el edificio que es el restaurante y la cafetería, miren aquí. Aquí la comida es totalmente vegetariana, porque Max Heindel pues recomienda la dieta vegetariana porque por supuesto la carne da muchos, hace muchísimo daño. Y algo curioso, aquí se toma agua destilada, porque Max Heindel dice que el agua normal tiene sustancias terrosas, lo cual es cierto. Son todas esas tierras que viene arrastrando y todas estas cuestiones que se van almacenando en nuestro cuerpo. Entonces el agua destilada no tiene ninguna de estas cosas y tomando agua destilada nunca nos va a dar artritis, nunca vamos a tener problemas de tensión porque tenemos la sangre más ligera y no tenemos sustancias terrosas en el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!